Música Venga, pues vamos a trabajar en ella Primero trabajamos en el que lo hace Vamos a trabajar en el momento 10 minutos de manera individual Perfecto Mira bien Perfecto Muy bien Pues ahora tiene color rojo, amarillo y azul Color de lápiz de color Voy a trabajar en el momento Y ya, y ya. Y ya, y ya. Y ya, y ya. 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 Y ya.